Mi amor, ¿por qué me ingresamos? Yo no quería regresar. Mi amor, ¿por qué es tu casa? Sí, pero no quiero ver a mi papá. Mira, igual y tu papá puede cometer muchos errores, pero todo lo que él hace lo hace por ti. Ten eso muy en cuenta. No, no lo tengo en cuenta porque me choca y me trata como si tuvieras cinco años. ¿Ok? Yo tengo derecho a saber todo lo que pasó con mi mamá. Perfecto, si tú sientes eso, ve y díselo. ¿Para qué te lo voy a decir? ¿Para qué? Para que me siga mintiendo como toda la vida. Mía. Ok. Mía, tú tienes a tu papá. Tense los dos la oportunidad de hablar. De decir lo que se siente. ¿Ok? Yo, yo por el contrario, si quiero hablar con mi papá, yo ya no puedo. ¿Entiendes? No sabes qué, qué extraña y qué difícil es la vida a veces. No sabes cómo puede cambiar. ¿Mía? ¿Miguel? ¿Qué haces aquí? No, 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 no Gracias por ver el video.